Todo listo para que comience el curso escolar en Euskadi. Casi 350.000 alumnos comienzan en los próximos días las clases. La mayoría de los escolares vascos optarán por la escuela pública, una escuela pública de calidad y que no se verá afectada por la crisis económica. Este gobierno, el gobierno que preside Pachi López, el Endacari Pachi López, está haciendo un enorme esfuerzo para eximir o para dejar, para conservar el sistema educativo como territorio exento a la hora de recibir las bofetadas más duras de la crisis. Por tanto, trabajamos con esfuerzo para mantener la calidad de la educación vasca. Porque la educación no puede parar. La educación, como siempre les digo, es el eje del cambio, de cualquier cambio social, y es una cuestión estratégica para el futuro de cualquier país. Trabajar en los valores de convivencia democrática es otro de los objetivos de la educación vasca en un momento especialmente esperanzador para lograr la paz. Curso 2011-2012 es nuestro curso de la esperanza. Así lo vamos a llamar. Esperamos que sea el curso en el que veamos el final del terrorismo para siempre. Y desde luego, todo va a ir mejor. En Euskadi irá mejor, la educación irá mejor, todo irá mejor. La integración del trilingüismo en las aulas es otra de las prioridades y que se está consolidando, así como la digitalización de las aulas que este curso se extiende a la educación secundaria. Otra de las asignaturas en las que se quiere sacar buena nota es la formación profesional que pretende ser flexible y moderna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!